que onda como has estado de nuevo aquí en madrid y esta vez vamos a tomar unas fotitos en el parque del retiro también algunas en la calle vamos a callejonear como siempre te voy a mostrar los rincones que podrían ser muy turísticos pero tienes que darles una mirada diferente con las farolas ahorita que recién cae el sol van a quedar unas buenas tomas y te puede dar una idea de que puedes capturar con tu celular con tu cámara con lo que tú quieras cuando vengas por estas tierras te parece que empecemos ok no se diga más se me antoja una fotito exactamente de ahí para acá y que se vea el reflejo que todavía queda del sol vamos a intentarlo como que me gusta esta profundidad con las lámparas no más la paciencia que es la madre de la ciencia porque tenemos que esperar que no haya nadie para que la foto salga perfecta uno de los imprescindibles aquí del parque del retiro es el palacio de cristal está alucinante siempre llega noche la pasada me pasó así no pude entrar pero voy a tratar de hacer unas fotitos en la parte donde hay menos luz a ver qué captamos y aquí con las farolas el detalle que no traigo una cámara que vaya a sacar fotos perfectas en la noche pero hay que ingeniárselas quieres saber cómo déjame en los comentarios cada preguntita y te la voy a tratar de responder o después te hago un videíto explicándote todos los procedimientos y técnicas para hacer fotografía nocturna te parece sabes que a veces todas las técnicas de fotografía que sepas o todo lo que hayas estudiado sale sobrando simplemente el universo puede conspirar para que las cosas te salgan bien mira ella dijo soy la reina voy a ser la protagonista de este vídeo en estas fotografías y pues bueno quién soy yo para decirle que no seguimos este es el monumento alfonso 12 híjole también llegamos noche pero vamos a tratar de rescatar alguna fotito ahí fíjate que ahorita que estábamos tomando fotografías llegaron ellos y estaba yo subido arriba de ese edificio histórico y no me dijeron nada yo creo que en ocasiones es mejor pedir perdón que pedir permiso dicen no y aquí aplica no sé qué te parece para mí me gustaron mucho cómo quedaron esas fotografías hay algo muy importante cuando salgas de noche y quieras capturar los mejores momentos lo más recomendable es que salgas con tripod porque pones la cámara se queda estática y pueden hacer fotografías como ésta esta no puede faltar la puerta de alcalá vamos a hacer una fotito a ver qué sale está haciendo un chingo de frío no 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 ok aquí está la fotografía más famosa de madrid pero la vamos a hacer exactamente como aparece en la guía de viaje si te está gustando este vídeo suscríbete y déjame en los comentarios que te está pareciendo el contenido de este canal acepto sugerencias la idea es mejorar cada vez más si andas en la gran vía al inicio vas a tener el círculo de bellas artes y al final la gourmet experience que está en la novena planta del edificio del corte inglés ya te lo había dicho antes pero lo vamos a hacer de nuevo para ver si esta vez si ves el video completito a ver si esta vez te suscribes y la fotografía de aquí es esta esta